Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Muchas gracias. Las rutilantes noches de Estambul siempre han sido fuente de glamour para los famosos del mundo de la revista. Esta vez, los famosos actores Halil Ibrahim Ceyhan y Melissa Dongel fueron sorprendidos juntos bajo el hechizo de la vida nocturna. Sin embargo, hubo otro nombre que llamó la atención tras esta inesperada imagen, la exnovia y también amiga íntima de Halil Ibrahim Ceyhan, Sla Turcolu. Ceyhan y Dongel, que estaban bajo los flashes de los paparazzi, fueron vistos disfrutando de la diversión en una de las discotecas más populares de Estambul. Las poses sinceras y el humor alegre del dúo tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Sin embargo, esta escena llena de amor no podía dejar de hacer pensar a Sla Turcolu. Sla Turcolu no se quedó callado tras estas sorprendentes imágenes y se pronunció en su cuenta de las redes sociales en poco tiempo. La famosa actriz manejó con destreza una situación inesperada y mantuvo la calma y no dejó escapar el humor. En su publicación en las redes sociales dijo lo siguiente. Invitado sorpresa para la noche. Parece que Halil y Melissa siguen divirtiéndose. Estoy disfrutando de esta emocionante noche con Netflix y chocolate en casa. Deseo que todos la pasen bien. Caraguinho, Chocolatina, Televisión, Almohadilla, Honjali, Almohadilla, Invitados Inesperados. Este enfoque humorístico de Sla Turcolu llamó la atención del mundo de las revistas y de sus seguidores. Este mensaje, que se compartió rápidamente en las redes sociales, se convirtió en un gran tema de conversación entre los usuarios. Mientras la aventura nocturna de Halil y Braince y Jenny Melissa Dongel rodeaba la agenda de las revistas de la ciudad, el porte maduro y alegre de Sla Turcolu también llamaba la atención. Parece seguro que los tres actores seguirán sus propios caminos. El mundo de las revistas espera con impaciencia los futuros movimientos de este trío. Permanece atento para enterarte al instante de las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Salud, adiós.